Y el futuro que nos viene es globalizado, es de competitividad, es de poder, es de situarse, es de terreno, es de tener las cosas claras, pero no hoy, vistas al futuro. Y digo esto porque hay muchísimos intereses en que el próximo puerto seco o el nodo logístico, como quieran, se ubique en el que tiene que ser, de hecho, porque los proyectos así lo indican y el futuro también, el tren de alta velocidad. Es como si dijéramos un lugar donde se intercambian las mercancías y los productos que circulan por el corredor mediterráneo, el puerto seco o el nodo logístico, como quieran. Ya hay, de momento, opiniones del mundo empresarial, de la comunidad valenciana, que, como le decía yo el otro día, el alcalde de la ciudad de Villena, Fulgencio Cerda, apuestan por el término municipal de la ciudad de Villena. Creo que esta mañana, al respecto, nuestro compañero José Antonio Serrano ha tenido la oportunidad de dejarle caer esta cuestión al propio alcalde. Creo que tenemos ya las imágenes de lo que Fulgencio respondía esta mañana al respecto. ¿Las podemos ver? La indicamos, a pesar de estos meses de pandemia, unos meses complicados, que es muy difícil reunirse con la frecuencia con la que antes teníamos accesibilidad, tanto a cargos políticos como a empresarios. Pero sí que hemos avanzado en el estudio de viabilidad, un estudio que ya nos presentaron hace tres o cuatro meses, que no lo hemos hecho público, precisamente porque queríamos hacerlo público en un marco que, bueno, se pudiera enseñar a la ciudadanía. Pero vamos, que el estudio está ahí, da los números y hemos seguido manteniendo reuniones de forma discreta con otros responsables políticos de nuestra área, alcaldes e incluso con personal de la consellería. Y nuestras cartas están sobre la mesa. Yo creo que partimos de una buena posición en cuanto a la ubicación de nuestro municipio y todas las autovías y carreteras que surcan nuestro término municipal. Luego, en cuanto a distancia, a otros puertos secos, también considero que es la mejor candidatura de las que se habían planteado. Y luego, algo que creo que quedó bastante claro cuando nos visitó la semana pasada el conseller Arcadi España, es que Villena ha hecho un trabajo, ha buscado incluso a posibles promotores, empresas promotoras de la iniciativa. Y todo esto, cuando lo vio el conseller, evidentemente fue consciente del trabajo y del esfuerzo que habíamos hecho desde la corporación municipal. A partir de ahí, van a haber más reuniones en los próximos días con empresarios del sector valenciano, con representantes de los empresarios, para que conozcan de una forma directa cuál es el proyecto y cuál es la iniciativa del Ayuntamiento de Villena, intentando generar sinergias para que sea la ubicación de Villena la elegida para instalar el puerto seco. La última palabra son los técnicos, pero... Sí, ahí apuntaba el conseller en dos sentidos. El primero era que técnicamente fuera una zona viable. Estamos hablando de tramos en línea recta de las vías para poder parar, con suficientes garantías de seguridad, también que no hubieran pendientes, distancias a otros puertos secos. Todo esto pensamos que nuestra ciudad lo reúne. No estoy diciendo que otras no lo reúnan, pero nuestra ciudad lo reúne. Y esto es algo que ya está ahí, la parte técnica. Y luego está la parte empresarial en el sentido, ya no de un apoyo de la propia Federación Valenciana o de la Asociación Alicantina, sino también que hubieran empresas interesadas en instalarse y en hacer uso de esa infraestructura. Y en esos dos parámetros nos estábamos moviendo. ¿Queda poco, no? Para conocer ya la noticia. En teoría, según afirmó la semana pasada en Villena el conseller, quería a principios de año tener resuelta cuál es la ubicación. Yo creo que esto está bien, porque ya, bueno, si es Villena, pues seguimos trabajando y poniendo toda la carne en el asador. Y si no, realmente estamos destinando muchos esfuerzos a que esto fructifique. Y si no es así, pues intentaremos buscar otra vía para generar trabajo en nuestra ciudad, que ya lo tenemos pensado. Si esto no funcionara, ¿cuál podría ser esa segunda vía? Pero, no obstante, yo quiero ser optimista, pero prudente, ¿no? Creo que partimos de una buena posición. Creo que los astros, por así decirlo, se están alineando. Y vamos a ver, al final, cuál es la decisión de la consellería, de la parte técnica de la consellería, que es quién va a decidir. Si los empresarios hacen fuerza, ¿quién es el lugar que va a misa? Lo más lógico es que si los empresarios y la parte política de nuestra zona, que así lo es, porque así lo manifestaron los alcaldes del Alto Vinalopó, alcaldes y alcaldesas, que mantuvimos una reunión aquí, hará aproximadamente cuatro o cinco meses, antes de confinarnos por la pandemia. Y también otras reuniones que he mantenido con alcaldes de la zona de la Folla de Castalla. Yo creo que se conjuga todo, la parte técnica, la parte política, para que este proyecto vea la luz en los próximos años.